Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, ahí está. Esto es un poco el panorama para los papás. Aquí tienen toda la variedad de uniformes, todo lo que necesiten. Y lo bueno es esto, aquellos que vinieron a comprar aquí a Casa Pivot, en el Verdi, si el año pasado no lo usaron, lo pueden cambiar. Si el nene creció, pueden venir a buscar un taller más grande, pero con la condición de que no esté usado. Si los chicos crecen minuto a minuto. Si está en la bolsita... Marcos, pregúntale un paquete, porque él habló de precios aislados, pero que yo, un combo de cosas que puede llevar una familia para un chico. ¿En cuánto estaría entonces? A ver, haciendo memoria, Andrés, y me dice Marcelo, un combo de lo que llevan habitualmente un papá, que puede ser, vamos a poner el pantalón, dos remeras, sumarle, no sé si el puloversito. ¿En cuánto estaría ese combo? Un uniforme más o menos clásico. Hoy en día está 4 o 5 mil pesos, más o menos. Dos chombas, un pantalón y un bus o una camperita. O una camperita. Eso sería. Después si le agregamos los zapatos y le agregamos las medias. Una mochila, útiles. Es otra cosa, pero más o menos entre 4 mil y 5 mil pesos. Más o menos, en cuotas. Y se puede hacer las cuotas, que eso es importante. Ahí está Marcelo, entre 4 mil y 5 mil pesos, el combito para todo el año. Muchas veces uno empieza imaginando el año entero y dice, bueno, tengo dos remeras, tengo dos pantalones por la duda que lo ensucie, lo rompa y demás. Ahí puede hacer esa cuenta, entre 4 mil y 5 mil pesos, y de acuerdo a lo que más le quieras sumar. Y lo bueno es la financiación, sin interés, son cuotas fijas. Sin interés, las cuotas, así que está bueno también.